En San Marcos se ha conformado una comisión departamental para la reconstrucción de viviendas que tendrá la tarea de fiscalizar que las casas reúnan las condiciones básicas necesarias para los damnificados por el terremoto. En reunión extraordinaria del Consejo Departamental de Desarrollo, se procedió a conformar la Comisión Departamental de Reconstrucción de Viviendas. Luego del terremoto del 7 de noviembre, esta comisión estará conformada por tres alcaldes municipales, representantes de la sociedad civil y otros entes con incidencia dentro de los municipios afectados. Con el propósito de que el proceso de reconstrucción sea un proceso integral, que no solo se atienda la reconstrucción de viviendas, sino que también el tema social, productivo, económico, ecológico, de ambiente dentro del departamento de San Marcos. Lo que estamos esperando es que ojalá este proceso pueda, en primer lugar, ser planteado de manera técnica y de manera profesional, pues yo creo que esta crisis que ha ocasionado el terremoto es una oportunidad para reconstruir las ciudades, los municipios, y es una oportunidad también para reorientar el desarrollo de los pueblos. En ese sentido, yo creo que el plan de reconstrucción debe tener una claridad en cuanto a que debe iniciar por un tema de ordenamiento territorial que pueda facilitarnos una orientación técnica de dónde hacer la reconstrucción de viviendas. Inicialmente la comisión tendrá que velar por la reconstrucción de las viviendas luego del plan piloto finalizado el pasado 12 de diciembre, la cual beneficiará a los damnificados del municipio de Esquipulas, Palobordo. Ahorita tenemos ya entregadas la cantidad de 50 documentos, documentaciones, para poder iniciar con la reconstrucción. Gracias a eso estamos trabajando conjuntamente con el gobernador departamental y con todas las instituciones del Estado. ¿Por qué comunidades van a ser beneficiadas por las primeras 50 viviendas? Tenemos lo que la prioridad son los albergados, tenemos Aldea Viermosa, Aldea Tani, Cantón Betania, van a ser las primeras comunidades beneficiadas. Son una Guatemala en paz, Whitmer Barrera.